Y si tú quieres baila y baila y si no quieres irte quédate Quiere una noche baila y yo sé, yo sé que quiero un beso, 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 besame Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, te clavé la mira y nos fuimos Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Pa' que lo baile, pa' que lo goce Y ahí es cuando te acuerdas lo bien que la pasamos Intenta no pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Era ¡Gracias! 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 ¡Gracias!